Prendiendo de tema respecto a los hurtos de motocicletas en Buenaventura, el comandante del distrito hace algunas recomendaciones a la comunidad. El llamado es directo que sé tal vez de la preocupación de cada uno por proteger sus activos, por proteger su patrimonio. Sí es muy importante que vean en nosotros, en las instituciones, una mano amiga y un compromiso total, especialmente con nuestro gaula. El gaula militar y el gaula policial, que son los directamente responsables de poder bajar este pico en la parte de extorsiones. Cuando uno comienza a hacer las extorsiones, estas personas lo que van a hacer es engrandecer su negocio y van a haber una oportunidad de seguir realizando estas extorsiones. El hurto a motocicletas que se presenta sería otra modalidad de extorsión a través de los bienes. Por ello es fundamental que se acuda a las autoridades. Crean en sus instituciones, tenemos personal capacitado de gaula. Nosotros estamos llegando a todas las partes de la localidad de nuestro distrito. Hay una forma de presentar denuncias si usted no está confiando directamente en la persona. Usted puede llegar a la página y denunciar por la página. Denunciando nos permite que en la página nosotros podamos imprimir todos los datos. ¿Qué sería muy bueno? Pues que si no sigamos a ese juego de que me extorsiona y yo pago la dádiva porque estamos fortaleciendo esos grupos delincuenciales. Estamos realizando un buen trabajo. Estamos realizando un muy buen trabajo con el gaula, especialmente gaula policía y gaula militar. Primero, para llevar a concientizar a todas las personas de que no caigamos en esta rutina de estar pagando dineros por extorsiones. Y segundo, para dar con la identificación y la captura de toda la estructura que se está dedicando a este flagelo. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.